Este caso nos presenta la vecina Jesucita León, quien nos escribe con una duda muy interesante. Ella nos quiere saber si un propietario puede ofrecer pagar sus deudas o las cuotas a las que está obligada a pagar en contribución a los gastos comunes a través de trabajos de mantenimiento. Ella nos dice que en la Junta del Condominio, en la cual pertenece, es tesorera. Y en su carácter de tesorera, una vecina que se encuentra en estado de insolvencia le plantea la posibilidad de realizar trabajos de mantenimiento de las áreas verdes, visto que el condominio no ha podido realizar ese trabajo, porque justamente no tiene recursos para hacer. Entonces, esa vecina le solicita que le sean reconocidos esos tres meses de deuda a cambio de prestar esos servicios. Por supuesto, al condominio le interesa este intercambio de servicios por los pagos que tiene pendientes, pero quiere saber si ella realmente puede hacerlo y de qué manera lo puede reconocer. Bueno, nuestra recomendación es que la vecina indique cuáles son los honorarios que ella va a cobrar por él y además que lo pueda facturar. Y ese no es su trabajo habitual, sino es el oficio al cual ella se desarrolla. Ella puede librar una factura como persona natural donde especifique cuáles son los servicios que están prestando al condominio con la mayor especificación posible, explicando en qué áreas las va a desarrollar, cómo las va a hacer y cuál sería el costo para él. Una vez que ella incluya esa factura, pues simplemente se va a incluir en los gastos del condominio como se incluyen todos los demás gastos, que en algún momento pueden hacerse el cruce de la factura. Por supuesto, con apoyo del contador. Puede ser esa vía donde está la factura, a ella se le cancele, se le haga el pago con el cruce indicando que los costos de esos servicios van a ser pagados. Que quede de la manera más cara, creo que un contador público es la persona más apropiada de explicar de qué manera se hace el caje. Pero lo importante y el grueso de esta consulta es que eso es posible. ¿Qué es importante? Que se le pueda notificar a la comunidad que eso está ocurriendo. ¿Por qué? Porque cualquier persona pudiera a futuro querer ofrecer servicios que no se necesitan o decir, bueno, mira, como yo vendo, no sé, yo vendo alfombras, yo traje 20 alfombras para acá, para el lobby del edificio y yo quiero que me las subsalen con la cuota que vamos a pagar para el pozo de agua. O sea, ese tipo de cosas no se puede permitir. Pero si es un trabajo que se está haciendo en el condominio, si es un servicio que es necesario, que forma parte del mantenimiento de las áreas comunes, que es prioritario y que además debe llevarse a cabo, ¿por qué no se puede hacer el cambio? Lo importante es que sepamos y que toda la comunidad esté enterada de cuál es ese cambio que se va a hacer. Eso es una de las cosas que nosotros debemos hacer público, que sea transparente, que de ninguna manera pueda verse o pueda plantearse como un negocio turbio en el que todo puede ser transparente. Ojalá las facturas que genere esta vecina puedan publicarse en los grupos de WhatsApp, vía online, en la cartelera, para que no haya ningún lugar a dudas y que la descripción diga exactamente cuál es el trabajo a realizar, por cuánto tiempo lo van a hacer. Así que vecina, oye, buenísimo que puedan resolver de esta manera a través de los servicios que pueda prestar un propietario moroso, porque así también se siente estimulado, cada día se siente tranquilo, posiblemente sean personas cumplidoras que al no tener efectivo, no tener liquidez, pues ofrezcan pagar con los servicios prestados. Y también, por qué no, ustedes pueden evaluar cuál es el costo de esos servicios en el área para tener una comparación y darle a toda la comunidad de copropietarios la información completa. Lo importante de estas cosas, señora Jesucita, es la comparación. Lo importante es que nosotros podamos demostrarle a los vecinos que no existe nada oculto, que todo es suficientemente claro y apoyarlos con los comprobantes respectivos. Eso es una de las cosas más importantes. De esa manera, pues, le damos respuesta a este caso de la señora Jesucita León dentro del Servicio de Atención Gratuita. Gracias.